Hola, yo soy Grace y en el video de hoy les tengo un tutorial de maquillaje de calavera. Pues bueno amigos, en el video de hoy les voy a enseñar a hacer este hermoso maquillaje para día de muertos o Halloween, para lo que lo quieras usar. Es un maquillaje súper sencillo, súper bonito y sobre todo muy fácil de hacer. Así que comencemos con este tutorial. Pues bueno amigos, bienvenidos a mi cara sin maquillaje. Y disculpen tantos granos en mi rostro, pero esta es una temporada en la que me da mucho acné. No sé por qué mi dermatóloga no sabe por qué, así que solo fluyamos con esto. Lo primero que vamos a hacer es obviamente quitarnos todo el cabello de la cara. Yo me lo recogí en un pequeño chonguito y me voy a poner una diadema para que ningún cabello se interponga en nuestra cara. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es poner un primer, eso yo ya lo hice, así que me voy a brincar ese paso, solo que me faltó poner primer en los ojos y pues bueno... Por cierto, si ven que estoy viendo mucho hacia abajo es porque mi espejo está aquí abajo, así que... Bueno, ahora con un delineador blanco en lápiz, de estos que son como cremositos, vamos a hacer una línea en la mitad de nuestra cara porque esa es la que va a dividir obviamente el maquillaje de calavera con el normal. Y solo tengan mucho cuidado al hacerla, que no se vayan a desviar o algo. Y bueno, ya que quedamos así, vamos a empezar a pintar la mitad de nuestra cara totalmente de blanco. Y para eso yo les recomiendo comprar estas pequeñas cositas de maquillaje que los venden mucho obviamente en esta temporada para hacer maquillajes de día de muertos y ese tipo de cosas. Pero la neta les recomiendo más comprar los que venden como en los tianguis o en las tiendas de disfraces porque ahí no sé por qué tienen como este producto con una mejor calidad y cuando los compras en otros lados realmente no funcionan como deberían. Así que compren estos y aparte de estar muy baratos, pues funcionan súper súper bien. Ah, pero antes de que lo olvide, antes de hacer eso vamos a crear el círculo del ojo para no llenar también esta parte de blanco. Así que para eso vamos a utilizar un delineador en lápiz negro igual que el anterior de los que son cremositos. Y lo único que vas a hacer es guiarte por tu ceja. Así que solo vas a seguir el contorno de afuera de tu ceja y de ahí solo vas a redondearlo. Te vas a intentar guiar con la forma de tu huesito. Y bueno, ahora que ya parecemos un hermoso dálmata, ahora sí vamos a usar estas cositas y vamos a rellenar toda nuestra cara de blanco excepto esta parte obviamente. Y la verdad es más fácil aplicar estas cositas con los dedos porque así queda como más grueso, más pigmentado. Y bueno, ahora que ya estamos totalmente con la mitad de la cara blanca, obviamente si se aplicaron con los dedos como les dije se quedan como las marquitas de tu dedo. Entonces lo que vamos a hacer es difuminarlo y vamos a utilizar una esponjita pues normal de las de quesito o bueno por lo menos así yo les llamo. Y solo vamos a difuminar para que se vea más parejito. Y pues bueno, ya que hayamos difuminado ahora sí, obviamente se nos quitó un poco de la pigmentación pero no se preocupen, no importa mucho. Ahora lo que vamos a hacer es rellenar el círculo de nuestro ojo. La verdad no sé cómo se le llamaría eso, pero lo vamos a rellenar y no va a ser como el típico negro que todo el mundo usa, vamos a hacer algo más colorido, más bonito. Y para eso yo voy a utilizar esta paleta de Bisú de los cuartetos. No me están pagando por decir esto, pero la verdad estos cuartetos son de lo mejor, pigmentan increíblemente. Yo les recomiendo usar para este maquillaje estos cuartetos de Bisú, pero si tú no los tienes pues puedes usar la paleta que tú tengas o pues lo que tú tengas en casa. Básicamente lo que vamos a hacer es utilizar el amarillo, naranja y rosa. Vamos a utilizar la misma brochita o esponjita que viene aquí dentro del cuarteto. Así que vamos a comenzar a aplicar el color amarillo en esta orilla de nuestro ojo y luego vamos a poner naranja y rosa. Primero vamos a aplicar cada uno así normal y ya en un ratito los vamos a difuminar para que no se vea tan marcado cada uno. Pues bueno amigos, una vez que ya estamos así con los tres colores, como pueden ver les digo que se ven como muy separados cada uno, entonces ahorita los vamos a difuminar, pero en este caso no vamos a difuminar con brocha porque lo que queremos es que nos quede súper súper pigmentado como está ahora. Así que vamos a difuminar con el dedo y recuerden que siempre que vayan a hacer algo cerca de sus ojos utilicen este dedito de aquí porque es el que tiene menos fuerza así que no te vas a lastimar. Y bueno, ahora que ya está difuminado solo vamos a aplicar un poco más de naranja porque a mí se me empezó a borrar, así que es por lo mismo, o sea que difuminas con tus dedos, te llevas el tono a otro lado, pero pues no importa, eso se puede arreglar. Y pues bueno, ahora sí, aprovechando de que estaba retocando el naranja, de una vez pensé en retocar los otros dos para que se vieran igual con ese push de color y como pueden ver se ve muy genial y eso que todavía ni siquiera terminamos. Ahora lo que vamos a hacer es volver a marcar la línea que está delimitando nuestro ojo porque obviamente cuando estaba aplicando el maquillaje blanco se pudo difuminar un poco pero lo vamos a remarcar y vamos a empezar con mi parte favorita de esto que es hacer como unos pequeños circulitos que van alrededor del ojo. No sé cómo se llaman, pero es muy divertido hacer eso. Es como si te estuvieras haciendo una pequeña florecita en tu ojo. Así que vamos a volver a tomar nuestro delineador negro y hagamos el contorno y vamos a empezar a hacer las pequeñas florecitas o los pequeños circulitos como les quieran llamar. Solo recuerden no hacerlos tan grandes porque ese es el error que muchas personas tienen. Los quieren hacer super grandes y no, deben de ser unos circulitos pequeños para que puedas tener muchos y obviamente como en esta parte tenemos un espacio muy pequeño, debemos de tener mucho cuidado con eso. Y listo, ahora sí que ya tenemos nuestros circulitos alrededor del ojo. Obviamente no les tienen que quedar todos iguales, o sea, no podemos hacer todos del mismo tamañito y de la misma dimensión. Pero pues no importa mucho si uno les queda más grande que el otro, aún así se ve super chulo porque algo que no estamos buscando aquí es perfección. Entonces, ahora que ya tenemos los circulitos, vamos a proceder a rellenarlos de dos colores. Yo en este caso voy a aplicar un azul y un morado, pero ustedes pueden aplicar los colores que quieran. Para el azul voy a usar mi cuarteto de Bisú, que les digo que está super super cool. Y para el morado voy a usar esta paleta de Aftershock de Bad Habit. Y lo que vamos a hacer es aplicar un color sí, un color no. O sea, va a ir azul, morado, azul, morado, van a ir intercalados para que esto se vea aún más precioso. Y listo. Ahora simplemente lo que voy a hacer es que al azul le voy a aplicar unos brillitos azules porque la sombrita morada que me acabo de aplicar ya tiene brillitos, entonces voy a hacer lo mismo para que no se vea tan diferente. Y pues ahora sí, ya se ve mejor. Y vamos a volver a hacer nuestro contorno con negro porque obviamente con las sombras y los brillos pues no quedan justo donde deberían, entonces para que no se vea muy como mal hecho, vamos a volver a hacer los contornos. Y bueno, como pueden ver, ahora sí ya se ve mucho más definido. Y el siguiente paso que vamos a hacer es dibujar nuestra boca que realmente son dientes e igual lo vamos a hacer con nuestro delineador negro. Pero antes vamos a marcar la sombra como del hueso del cachete. Básicamente lo único que vamos a hacer es una línea aquí para marcarlo y vamos a bajar hasta tocar la orilla de nuestro lado. Y bueno, ahora que ya tenemos esta forma, lo único que vamos a hacer es rellenarla y yo lo voy a rellenar con este botecito de pintura que igual lo compré en el mismo lugar donde compré estas. Pero pues si no tienes uno de estos, lo puedes seguir rellenando con tu delineador y no hay ningún problema. Y bueno, ahora que ya rellenamos esto, vamos a proceder a hacernos nuestros dientes. Voy a seguir utilizando esto porque se me hace más práctico con esta brocha pero te digo, puedes seguir usando el delineador sin ningún problema. Lo único que vamos a hacer son como tipo triangulitos pero un poco redondos de abajo. Pues bueno amigos, una disculpa, mi cámara se descargó y en lo que se estaba cargando pues aproveché para hacerme el lado que faltaba para que este video no fuera tan tan largo. Y pues lo único que hice fue hacer un maquillaje como normal. Base de maquillaje, polvos, rubor, contorno, sombra de ojos sencilla, cejas, labial... Eso es todo lo que traigo. Así que pues por eso les digo que es como un maquillaje más normal. Pero este lado lo dejé justo donde nos quedamos para seguir y terminarlo y que ustedes obviamente vean qué es lo que sigue. Así que vamos a continuar. Lo siguiente que vamos a hacer es nuestra nariz y para eso solo vamos a hacer como unos piquitos y vamos a rellenarlo todo de negro. Bueno, no vamos a hacer unos piquitos, solo vamos a hacer uno pero va a ser como un triángulo y le damos una forma hacia abajo y listo. Y bueno, ya que nos quedó así, ahora vamos a llenar los espacios de aquí arriba de la frente y de aquí abajo. Aquí arriba vamos a hacer la mitad de un corazón con unas líneas y por acá vamos a hacer la mitad de una flor. En esto sí les recomiendo que usen el lápiz delineador porque es más fácil para tener más precisión. Y bueno, ahora que ya tenemos delineada nuestro corazón y nuestra flor lo único que vamos a hacer es rellenarlas del color que ustedes quieran. Para el corazón pues obviamente yo voy a usar rojo y acá ya no hice unas líneas, solo hice como unos circulitos y pues ahorita voy a ver de qué color los voy a rellenar y la flor también puede ir del color que ustedes quieran. Y pues bueno, ahora ya estamos casi, casi terminados. Lo único que nos falta es rellenar este pequeño hueco que tenemos por acá y yo lo único que voy a hacer es como un tipo espiral largo con mi delineador en lápiz. Y amigos, hemos terminado el maquillaje, solo que nos falta una cosa que van a ver que nos va a hacer una diferencia total. Nos vamos a poner pestañas, pero vamos a usar unas pestañas largas, muy largas. Y bueno amigos, ahora sí ya tenemos súper, súper completo nuestro maquillaje y la verdad a mí me encanta, me encanta, me encanta porque este lado se ve súper sencillo y de repente ¡boom! con este lado. Creo que es un look súper fácil de hacer, además de que no te tomará mucho tiempo porque no estás haciendo la cara completa. Y pues ahora unas tomas más de cerca para que vean a detalle cómo está el maquillaje. Y pues bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya servido, sobre todo este maquillaje. Y si se hacen este maquillaje, no olviden de mandarme una foto por mi Instagram que se los voy a dejar por aquí abajo, porque me encantaría ver cómo es que a ustedes les quedó. Y si te gustó este video, no olvides de darle una súper manita arriba. Si aún no te has suscrito al canal, solo ve y pícale al botoncito rojo que está por aquí abajo y estarás suscrito a este hermoso, bello y chulo canal. Recuerden que los quiero un montón y nos vemos la próxima semana. Chau.